Porque recordar a volver a oír, se lo dice Para que te has reconocido Para que, para que te has enamorado Para que te has ilusionado Sin llorar, sin saber Y vas a hacer la reconozca La hoja Te has retirado Así Soy la hoja de estretidad Eduardo López Tiene un año de suerte de ver La gente de Eduardo, vengan, gozamos Como soy la ma y la llena Como dicen los altas hijos Todo el mundo le entiende al cielo Y son, y son, oye Para que te has enamorado Querido Para que, por qué Para que te habré amado Sin saber Sin saber que tú eras mala Cuando orgullosa Me engañaste La gente de Cata ¿Dónde está la gente de Cata? ¿Dónde están los latichines de Cata? ¿Dónde están los latichines de Cata? ¿Dónde están los latichines de Cata? ¿Dónde está mi enamorada? Que está con su marido Soló para la victoria Su volvarde Y ahí va la princesa guerrera Mírala La fama Para Javier Rodríguez Sí, miren La gente de Rodríguez Rodríguez ¿Ahora qué te ha preferido? ¿Para qué importe? ¿Para qué te ha preferido? ¿Cómo dice Javier? Sin saber que tú Eres mala Mala, mala, mala Me engañaste, me envidia ¿Jugaste con mis sentimientos? ¡Oh, mi amor! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Oye, oye, oye! ¡Pobre mi destino! ¡Pobre mi destino! ¿Para qué yo te ha preferido? ¿Para qué importe? ¿Ahora estar a mi orador? ¿Van a estar las chicas cantando? ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Como duele el corazón, negra! ¡Pobre mi destino! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para qué yo te habré preferido! ¡A ti, señorita! ¡Ahora! ¡Pobre mi destino! ¡Ahora! 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 ¡Pobre mi destino! ¡Pobre mi destino! ¡Ahora! ¡Si me cayera! ¡Chúpa, brátelo! ¡Ecorrecha todo! ¡Pobre mi destino! ¡Pobre mi destino! ¡Pobre mi destino! ¡Pobre mi destino! ¡Pobre circo, pero no lleva a sus payasos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Esa va la ciudad! ¡Súper rápido! ¡Pásame la botella! ¡Pásame la botella! ¡Edward Alonso! ¡Edward Alonso! ¡Jálame la pitita! ¡Tómame la campana! ¡Ya son las seis de la mañana! ¡Vamos a la ocha! ¡Pompa y orden! ¡Y la mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así no se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pobre mi destino! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Pomite! ¡No se hace así! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate, muérate! ¡Pacá, cópita, güérex! ¡Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera! ¡Los obritos, la cabecita! ¡Los obritos, la cabecita! ¡Los obritos, la cabecita! Y yo del guamón Vamos a Pachamara, Barbas, Calidad Vamos a lo lleno de Churín Para la provincia de Dios Y para la gente de Bajacampo Donde está la gente de Cajamarequilla Donde está el medio de los niños Están las tres no Sírvete bien Salud Para Yoni Y Loni Me limpie la mano Siete años de casado Y Loni Eso 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 Cosa Como dice el guamón Sama Pialito 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 Mañana Cuando me vaya Escucha Sama Pialito Sama Pialito Será mi pueblo Si yo lo quiero decir El dicho Será mi casa Ahí va a terminar mi vida Mañana Cuando me vaya Ya no volveré Ya sabrás donde te encuentro Ya lo sabrás y trata Cuando yo me vaya Solo va a quedar recuerdos y nada más Mi nombre vas a pronunciar Tus pelos te jalarás Tus labios te morderán No te jalarás Pero el amor no puede dejar los dolores Esos jamás lo ganarás y trata Y grata mujer Y con chichis Y con chichis Y con chichis Y las chelas Arriba Y las cervezas Arriba Te vas a recorrer Mario La Torre Y Benita Y Maradona En el colegio nos quisimos El chico de recuerdo En los lugares de mis ojos Te vas a crecer Vamos a ver Cuando tú fuiste chiquilla Me quería Te querías tanto Ahora que eres grande Sin darte depresión Ahora te vas a otro No es posible que te alejes de mi lado Saludo a la bolosa A pesar que nos amamos con locura Tú y yo Las estrellas y la luna son testigos Son testigos De la tango Repertadera Tan solo recuerdos De recuerdo vas a vivir Escucha Mi nombre vas a pronunciar Y a Mario La Torre Le vas a recordar Si una maradona Quisiera ser como tú O Ángeles Y arriba las salinas Y le echelas Arriba Y le echelas Cantemos todas Todas las salidas Todas las salidas Todas las salidas Y ahora Vamos a cantar Todo el mundo dice Todo el mundo ¿Cómo no me admira? Al fondo ¿Cómo no me admira? ¿Qué? A ver, a ver Otra vez, otra vez Otra vez fuerte Para el tema Dice para ti Todo el mundo ¿Cómo no me admira? Por aquí ¿Cómo no me admira? Por aquí Te acabas Dice Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La mala valla Te tocará Que tu solita se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará La mala valla Te tocará Que tu solita se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará Y si no clavas bien La calabina se vuela Pregúntale a Eduardo Roelosa Él es experto en clavar Y clava más mujeres ajenas Y Eduardo Roelosa Pasa de la batalla, señor Oye, mi simbici Y ahora matamos Si se marchó Si se marchó Sigo un adiós A ver, a ver, a ver A dónde se va a ir Más fuerte Si se marchó Sigo un adiós Que se vaya Hola Y ahora matamos Y ahora matamos Y ahora matamos Y ahora matamos Vamos a ver Los pasos En el sal De este lugar En mi torneo Y llamo aquí Y llamo allá Nadie nadie me conquista Vamos a ir a la voz Miro aquí Miro allá Nadie nadie se aparece Una aventura Hernán Bonte Con la mayor Con la menor No se conforme Permanecer Me concedí Ya con la mayor Hasta que crezca La más menor Con la mayor Con la menor No se conforme Permanecer Me concedí Ya con las dos Para saber Cuán calidor Ahora Múvete No ser sexí Múvete No ser sexí Vamos con chapatino Ay Jiménez Vamos Jiménez Vamos Zapatadino ¿Cómo se vele Con chapatino A ver Quiebra 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 Jalapacha A ver tú Jateo Jateo ¿Cómo se vele Con chapatino Bien Quiebra A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado Cuidado Sácalo 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 Vamos Santiago 9 3 No No 9 9 9 A ver Tírate Tírate ¿Qué Qué Tírate Un paso Tírate 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 Un paso Ahora no Como que no Señora Se tapan Paulo Galaspina Ahí está La dinastina de Lora, señores Lo llevo en la tarde Pa'ca, pa'ya, pa'ya, pa'ca Pa'ca, pa'ya, pa'ya, pa'ca Un gobercito Ya lo fue Un gobercito y medio A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Para que se, para lo que se Para que se, para lo que se Y dulce A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Para que se, para lo que se Para que se, para lo que se Muévete Vos sos así Muévete Vos sos así Muévete Muévete Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia el piso El piso Ahora Ya no puede Ya no pate 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 Faltó la arribita Y mi vida Se prepara Al corazón Dolor de bronce Dolor de bronce Como te gusta verme llorar Como te gusta verme Pero chiquita no te gusta El chamaquito que te voy a dejar Sí, sí Como te gusta verme llorar Como te gusta verme Pero chiquita no te gusta El chamaquito que te voy a dejar Muévete, así, así, muévete Ya no puede, ya no jala, ya no jala, ya no puede, ya no jala Más una mano en adelante, más una mano atrás, oye chiquita vamos a bailar Más una mano en adelante, más una mano atrás, oye chiquita vamos a bailar Más una mano en adelante, más una mano atrás, oye chiquita vamos a bailar Más una mano en adelante, más una mano atrás, oye chiquita vamos a bailar Ahora, muévete, así, así, muévete Ya no hay nada, muévete Tengo tan gusto El arte es cultura, claro, cultura peruana Y no va a ser, súper rápido Emborráchame Bueno, pues, tu mano cruzada con tu Pero estan los varujueños A mano cruzada Guadalqo, 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 guadalqo Guadalqo, 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 guadalqo Y ahora están los gozacinos Amiga, viva, viva, viva Así se baila, así se mostra Así se пойдa Con la cata de malcomitro Javier Dlistas Internacional Saca tu plata, compra tu chula Saca tu plata, compra tu chula Eduardo Loza, no te vas a loco, salud, salud Eduardo Loza, saca tu plata, compra tu chula Cuando hay yo, Andy Jiménez Ay, Dios mío, por favor Las cosas como son